Bueno, damos paso a la siguiente mesa. Paso a presentar a Manuel Gracia Rivas, coronel médico retirado, especialista en microbiología y medicina preventiva, académico numerario de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza. ¿Escuchas o no escuchas, Manuel? Que ya te veo haciendo así. ¿Me escuchas o no? Ah, que estás sordo. Sigue, sigue. Vaya, tiene un currículum muy extenso, pero bueno, lo hemos resumido lo que hemos podido. Académico correspondiente de la Real Academia de la Historia, presidente del Centro de Estudios Borjanos de la institución Fernando el Católico, colaborador del Instituto de Historia y Cultural Naval, miembro de Hispania Nostra, es además el director de la revista Hispania Nostra, durante muchos años fue el vicepresidente ejecutivo, más o menos durante unos diez años, y en la actualidad es delegado de Hispania Nostra en Aragón y forma parte de su junta directiva. Autor de numerosos libros y artículos y miembro de diferentes entidades, como Europa Tesauri, la Convención para el Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, la Comisión del Patrimonio Cultural de la Diócesis de Tarazona. Pertenece también a la Asociación Española de Médicos, Escritores y Artistas. Bueno, Manuel, te cedo la palabra. ¿Vienes aquí a la tri? Sí, sí, sí. Bueno, se ha empeñado ella en hacer una presentación que, bueno, es lo menos importante. Lo importante es esta última mesa redonda, para la que contamos con tres personajes singulares. ¿Por qué? La mesa, si se han fijado ustedes, podemos orientarla en dos direcciones distintas. El mismo enunciado ya nos lo dice. Dice así. Mesa redonda quita los pequeños héroes y los retos de la España rural. Aquí tenemos los pequeños o los grandes héroes que nos van a hablar de sus realizaciones, pero a mí también me gustaría introducir, aunque es inabarcable, la segunda parte de la mesa redonda dialogando con ellos. ¿Cuáles son esos retos de la España rural? Los que me conocen saben que soy enormemente pesimista. En este caso, todavía mucho más, pero alguna esperanza tengo. Y esa esperanza surge de contemplar personas como las que hoy nos acompañan, que están haciendo mucho e importante por salvar cosas que difícilmente podrán salvarse en el futuro. Esta mañana, concretamente, Juan Aires hablaba de la España despoblada. Yo soy de la España despoblada. Yo vengo de una zona, de una comunidad, como es la comunidad aragonesa. Aquí tenemos a otro eximio representante, en la que en estos momentos se nos llena la boca porque Zaragoza está a punto de superar a Sevilla en el cuarto puesto de población de España. Pero, si ustedes cogen las previsiones de crecimiento, en el año 2031, Zaragoza va a tener 900.000 habitantes. Una gran maravilla. Si no fuera porque el conjunto de la población aragonesa será entonces de 1.200.000 habitantes. Fíjense ustedes lo que esto significa. Significa que estamos en un porcentaje auténticamente ridículo de despoblación. Y si esto es la comunidad aragonesa, ¿qué les puedo decir a nuestros amigos de Soria? Bueno, los de Furgos se salvan un poquito. Aunque, perdón, alcalde, no puedo olvidar que ese municipio en el que tan importante labor desarrolla tiene, según el censo de 2021, 163 habitantes. Ahora 176 ya. Maravilloso. Hemos subido, ¿eh? Es verdad. Esto va viento en poco. Cambio de tendencia. Claro, ustedes se dirán, ¿y esto qué significa? Pues significa, y mejor que nadie el alcalde lo sabe, que no hace mucho la Unión Europea nos volvió a dar un toque, que ya se la había dado a Francia y se la había dado a Italia, diciendo, es inadmisible que España tenga municipios de menos de 5.000 habitantes. Fíjense ustedes si esto se aplica aquí. Pues, miren, esto es una catástrofe por varios motivos. En primer lugar, porque España se funda en un concepto municipalista muy profundo. Y, por ejemplo, en mi comarca, cuando el presidente de la comunidad, mi buen amigo Javier Lambán, dijo, oye, ¿y qué haría aquí en esta comarca? Digo, pues mira, la cabecera que es Borja tiene, en este momento, 5.100 habitantes. Nos hemos salvado. Pero, ¿y el resto? Es imposible sumar. Bueno, serían revoluciones sociales. Conseguiríamos sacar un municipio más o dos, suponiendo que en las disputas no muriese la mitad de la población. ¿Qué podría ocurrir? Pero es que, por ejemplo, en Aragón, igual que en Cataluña, hemos creado un instrumento maravilloso y absolutamente ineficaz, que es la comarcalización. La comarcalización, y tú lo sabes perfectamente, aparte de fomentar a un número importante de funcionarios y responder a esa demanda social a nuestros políticos, colócanos a todos, que le decían a ese, pues ya se han colocado a muchos. Y tenemos comarcas, la de la Aranda, que tiene 6.000 habitantes. Vamos a ver, ¿qué podemos esperar de presupuestos en el que el 70% de la asignación presupuestaria se invierte en los sueldos de los funcionarios colocados? Bueno, esto es el problema importante que yo quería plantear antes de daros paso a vosotros. Porque, claro, dice, ¿y esto qué significa? Pues no hace muchos años, a lo mejor lo recuerdas tú o alguno de los que estaba entonces, un director general de patrimonio de Castilla y León me decía, la situación es crítica. Tengo en este momento, no me acuerdo, pongan la cifra que quiera, 200 o 300 iglesias importantes con declaración importante, que están o en núcleos de población a punto de extinguirse o prácticamente sin posibilidades. ¿Qué hago con eso? Pero es que en este momento, nos guste o nos disguste, estamos asistiendo a un proceso de pérdida de influencia de la Iglesia Católica, de descristianización, en mi pueblo, en mi ciudad, ciudad, que no me escuchen. En mi ciudad van a misa los sabados por la tarde, a la parroquia más importante, cuatro personas, cinco, seis, y así sucesivamente. Naturalmente hay, va a aguantar algo, pero hay muchos municipios en donde ya no se celebran cultos a los entierros. ¿Qué pasará ahí? Pero tienen ustedes otro problema añadido, gravísimo e inmediato, más importante aún. Están desapareciendo todas las comunidades religiosas de vida contemplativa, con monumentos espectaculares. Y a mí me impresionó, bueno, algunos se entretienen en hacer listas con estas cosas, cuando Raúl me enseñó concretamente el convento de confeccionistas de una localidad turolense muy bonito, bueno, pues le habían dado una utilidad, todo no se pierde. Le habían convertido el convento en aprisco de cabras, mientras hundía los tejados. Y esto es así. Y esto va increciendo. Algunos con bienes patrimoniales importantísimos, y no sabemos qué hacer. Esta mañana se hablaba de turismo como recurso. El alcalde de un municipio, sobre todo nuestro compañero Valderrobre, saben lo que el turismo significa y aporta para la fijación de población y para muchas otras cosas como recursos. Pero yo que procedo de una comarca también aragonesa en la que he podido constatar, no sé cómo explicarlo, como si fuésemos barceloneses, odiamos a los turistas. Esta mañana ha estado aquí y me acompañó mi hermana, que en una de esas vistas periódicas que hago, al recorrer un municipio de mi propia comarca, haciendo fotografías de monumentos, controlando la situación un poco, se me acercó a voz en grito un ciudadano allí y me dice ¿Y ustedes qué son, turistas o ladrones? Bueno, pues claro, ¿qué voy a hacer ante semejante animal? Pues le dije, no señor, que venimos, somos policías, que venimos buscando a un señor que grita mucho por las calles. Vamos a ver si me entienden. Quiere decir, para recoger al turismo se requiere una voluntad decidida de compartir. El turismo es compartir. Lo que muchos consideramos, es que es mío, tú eres forastero, ese ambiente que hay. En segundo lugar, unas infraestructuras. Yo comentaba con alguno de vosotros cuántas albergues o plazas de alojamiento tenemos en nuestro municipio de esa España perdida, de esa España que llaman la España vacía, la España despoblada, la Laponia, ¿se acuerdan? Que le ha puesto un distinguido amigo, le llama la Laponia española o la Laponia aragonesa. Y en segundo lugar, una infraestructura mínima. No podemos canalizar ni siquiera a un autobús a visitar un conjunto importante si luego no pueden siquiera comer porque no hay restaurante con esa capacidad. Y eso lo estamos viviendo en ciudades turísticas tan importante, y Mervin lo conoce muy bien, como Tarazola. Con dos autobuses se colasa la ciudad en cuanto a comidas. Bien, les he dado unas pinceladas que podemos insistir mucho más pesimistas, bueno, no tan pesimistas como hubiese querido. Pero, como les decía, afortunadamente la primera parte de esta mesa redonda habla de los pequeños héroes. Porque hay, en esa España vacía, en esa España pequeña, en esa España olvidada muchas veces por nuestros políticos, hay unas personas como los que aquí están presentes, que sí que podemos catalogar, no como pequeños, sino como grandes héroes. Hombres que han puesto toda su dedicación, todo su entusiasmo, toda su capacidad de actuación para hacer algo. Y lo que vosotros habéis hecho es digno de elogio, de Mervin, de Salzalo y tal. Por un lado, tenemos a un alcalde. El alcalde de una localidad, por cierto, muy bonita, Moradillo de Roa, en donde conservan un conjunto de bodegas, nosotros llamamos bodegas en cerro, donde se elaboraba antiguamente el vino, tenéis algunos lagares, y ha puesto en marcha un movimiento de recuperación muy importante que, en cierto modo, ha sido pionero en España. Y sí, sí, ¿no? Yo conozco otros casos, pero el vuestro ha sido pionero, y sobre todo ha sido pionero en una cosa, en lograr el reconocimiento, no solo de Hispania Nostra que también, sino de Europa Nostra, que es mucho más complejo. Me parece que tú tienes censadas unas 350 y tantas, ¿cuántas bodegas son exactamente el número? Tenemos censadas 157 bodegas subterráneas y 7 lagares cuevas, que son como, igual que bodegas, pero donde se hacía el vino, que son unos lagares, pero en pequeños subterráneos. Pues fíjate tú lo que me emociona. Pero a mí, en mi zona, tenemos censadas incompletamente más de 5.000. que se están destruyendo o se están transformando, también es cierto, algunos chicos jóvenes, más grandes, mayores, en lugares de esparcimiento, bodegas que utilizan para merendar, que es una manera de salvarlas. Pero realmente estamos ahora intentando que se percaten de la importancia que tienen. Ha habido municipios que ahora han emprendido, imitándote en cierto modo a vosotros. Bueno, algo es algo, pero lo vuestro es ejemplar. Tenemos aquí también, y empiezo por allí, a Francisco Javier, a Manuel Siurana, que tu caso es muy especial, porque él nació en Valderrobres, un pueblo precioso de Teruel, provincia que tiene recursos patrimoniales extraordinarios, por todas las partes que vayas. Algo admirable. Pero el caso tuyo es distinto, porque detrás de tu labor no hay una fundación, pudiéramos llamar, entre comillas, oficial, con grandes aportaciones de entidades públicas, como podía ser, lo cual no desmerece nada la Fundación Santa María del Barracín, que también conoció. En cierto modo, lo que has hecho en Valderrobres es fruto de tu esfuerzo, de tu dedicación, de tu entrega durante toda una vida. Centrada en la recuperación y la puesta en valor del castillo de Valderrobres, pero con una serie de actuaciones, que luego nos vas a contar, muy importantes. Y el otro caso que tenemos aquí, pues es el de Alberto Santa María Calvo, que ese también es excepcional. Cuando hablé con él, me lo comentaba. Somos la única asociación privada de España a la que se le ha concedido la explotación, o la turística, de un recurso patrimonial público, como es nada más y nada menos que el yacimiento arqueológico de Numancia. Y ellos, que empezaron con unas recreaciones históricas, como las que aquí hemos visto, muy bien documentadas, de las guerras numantinas, han ido ampliando su capacidad de acción y ahora hacen unas visitas guiadas al yacimiento interesantismo, yacimiento que, por otra parte, hasta que llegasteis vosotros, era prácticamente imposible de ver. Quiere decir, yo lo he conocido en los tiempos prehistóricos casi, lo he conocido en las épocas de abandono, con la hierba que te llegaba hasta la cintura, he conocido los guías que empezaron a actuar por allí, y ahora lo vuestro, pues, no deja de ser una cosa radicalmente diferente. Estamos, como habéis visto, por lo tanto, ante tres personas que pueden hablar con mucha capacidad y convencimiento de lo que todavía se puede hacer en esa España olvidada por muchos. Yo, ahora, lo que me gustaría es teneros la palabra para que en un turno de intervenciones sucesivos, en un tiempo breve, para que después podamos intercambiar opiniones, discutir y ahondar en la llaga al término de vuestras intervenciones. Y, en primer lugar, bueno, al fin y al cabo eres autoridad, pues, te toca hablar como alcalde de lo que allí has hecho. Si quieres allí o como quieras. Me da igual, aquí sentado, me pones el vídeo para cuando vaya hablando. Bueno, como me lo ha presentado Manuel, soy Javier Arroyo, alcalde de Moradío de Roa. Para que os situéis un poco, Moradío de Roa se encuentra en la provincia de Burgos, pero justamente al sur, sur, sur de la provincia de Burgos. Pues, prácticamente estamos a 40 kilómetros del puerto de Somosierra, ¿no? ¿Dónde empieza un poco nuestra historia? Pues, mirad, allá por el año 2016 nos dimos cuenta que nuestras bodegas, nuestro barrio histórico de bodegas, llamado El Cotarro, porque es una montaña superior al suelo, al pueblo de Moradío, pues, estaba ya más de una década en unas condiciones bastante críticas, ¿no? Entonces, desde el ayuntamiento, pues, tuvimos que llamar la atención al público, a los vecinos de Moradío, para decir que hasta que habíamos llegado y que a partir de ahora había que intentar cambiar lo que era el físico y las bodegas, claro, que estamos hablando de bodegas, de 157 bodegas, que están contrastadas en el archivo del ayuntamiento a partir del siglo XV, ¿vale? Bastante importante, ¿no? Que tenemos que mentalizar a la gente de que eso había que recuperarlo, ¿no? Bueno, nos pusimos manos a la obra, muy sencillo, allí para el año 2015, ¿no? Y la primera labor que fue trascendental y yo creo que fue el germen, ¿no? La semilla del futuro luego que hemos tenido estos años fue mentalizar a la gente y de una manera muy sencilla fuimos lo que era el ayuntamiento en su día, ¿no? Pues, al alcalde y los concejales, casa por casa, perdón, me acuerdo yo, sobre todo en época estival, Navidad y Semana Santa, que es cuando más vecinos acuden a Moradío, como a todos los pueblos, ¿no? Mentalizándoles, tocándoles un poco el corazoncito, ¿no? Diciéndoles que, bueno, que si a ellos les gustaría, que si las generaciones venideras de Moradillo, ¿no?, y Moradillanas, pues querían que no iban a disfrutar de las bodegas, como habíamos disfrutado nosotros los moradillanos hasta el día de hoy, ¿no? Porque, claro, bodega, como me ha dicho mi compañero Manuel, las bodegas, no en Moradillo, en toda España, por así decirlo, se utilizan para conservar el vino. Bueno, están abajo, cabadas en tierra, en piedra, hay una temperatura de 12-14 grados durante todo el año y es donde mejor se conserva el vino. Pero, aparte, las bodegas es sinónimo a fiesta, alegría, familia, participación, amigos, donde se celebran grandes fiestas y grandes juergas, por así decirlo, ¿no? Entonces, fuimos mentalizando a la gente, bueno, la gente parece que respondió y empezamos a trabajar, ¿no? Y por ir resumiendo un poco, hoy en día nos encontramos que después de, pues desde el 2016, el ayuntamiento ya ha dado algo más de 60 licencias de obra para recuperar las bodegas tanto internamente como externamente. Y hoy en día, pues bueno, lo podéis ver en los vídeos, que ahora somos un poco pesados con vídeos y en redes sociales y demás, ¿no? Yo creo que el Cotarro, el barrio histórico de bodegas de Moradillo, luce en su mayor esplendor, ¿no? Gracias a qué ha sido eso, pues sobre todo gracias a la colaboración de todos los vecinos y todos los propietarios de bodegas en Moradillo, ¿no? Si no hubiera sido por ellos desde el primer momento, este proyecto, la duración había sido 15 días, ni más ni menos. Se implicaron a fondo, restauraron sus bodegas, promocionaron el pueblo, ¿no? Y como os he dicho, hoy en día luce su mayor belleza, su mayor esplendor. También hemos tenido la suerte, ¿no? Pues que nos han acompañado, pues instituciones, entidades privadas, como bien has dicho, como España Nostra, ¿no? Que nos han hecho partícipes de sus premios y eso nos ha hecho, pues bueno, creernos un poco que somos algo importantes, ¿no? Pero a la vez, también, pues hemos intentado mejorar bastante el Cotarro, también, que siempre está divulgado el Cotarro. Y muy importante, un poco, por el título, que a mí me ha gustado este título que ha puesto ahora, de pequeños sobre rurales, ¿no? Yo soy de pueblo, yo vivo los 365 días del año en Moradillo y tengo ocho apellidos de Moradillo. Como no está por aquí el compañero de Palencia... ¿Se ha ido? Sí, pero bueno, con ocho apellidos de Moradillo, ¿no? Entonces, claro, lleva Moradillo en el corazón. Y se me ha perdido un poco el hilo de lo que iba a decir ahora mismo, pero bueno. Bueno, lo más importante de todo esto, toda esta gente nos ha empujado, nos lo hemos creído y ¿qué hemos conseguido? Vamos a hablar así un poco materialmente, ¿no? Aparte de que hoy en día todo el Cotarro está prácticamente restaurado. Hemos conseguido, desde el año primeros del 2019 aproximadamente, un sistema de no turismo sostenible, que gracias a ese sistema de no turismo sostenible hemos pedido contratar a dos personas fijas a jornada completa en el ayuntamiento. Aparte de eso, las visitas se realizan los jueves, viernes, sábados y domingos. En Moradillo de Roa no había prácticamente, no había alojamientos. Cuando esto empezó a funcionar, pues vino un chico del pueblo. Oye, Javi, pues yo tengo intención o tengo ganas de hacer una casa rural, ¿vale? Y me da cifras de lo que está siendo el no turismo, las visitas que vienen cada año, cada fin de semana y tal, le dimos cifras. El año pasado, el Día de Reyes, cuenta Moradillo de Roa ya con una casa rural, para 21 plazas, creo que son. Y aparte tenemos el bar del pueblo y luego a las afueras pues tenemos un restaurante con un hostal también, con otras 30 platas hosteleras. Y lo cierto, como decías tú, Manuel, sí que es cierto que nosotros somos pocos, claro, pero estamos súper coordinados, ayuntamiento, con hostal, con restaurante, con casa rural. Que intentamos que los que vienen a la casa rural hagan la visita del cotarro, ¿vale?, de nuestro barrio histórico de bodegas y coman en el restaurante. Nosotros también aconsejamos, tenemos a una técnica que, bueno, es un clave, Agustina, ¿no?, que no me canso de repetir su nombre, intenta que las visitas que vienen o bien pasen el fin de semana a la casa rural y, sobre todo, que paren a comer al restaurante. Y el resumimiento es un poco así, lo que es Moradillo de Roa, lo que es nuestro sistema de lo que hemos conseguido, una cosa que empezó por el egoísmo propio, porque lo que realmente quería el ayuntamiento, ¿no?, yo el primero como alcalde, era que, joder, que el cotarro, las bodegas, no estén caídas, no estén en ruinas, ¿no?, sino que directamente vuelvan a ser lo que yo conocí cuando era un crío, cuando era pequeño. Eso lo hemos conseguido, luego ha venido lo bonito, ¿no?, que es el renoturismo. Y otra vez una cosa, en mi pueblo, y llevas toda la razón del mundo, sobre todo los sábios y los domingos, la gente del pueblo allí en Moradillo se tiene costumbre de tomar el vermouth, pero a la bodega. Por las cuatro o cinco cuadrillas que van, que son ya, o sea, gente de una balza de edad, están deseando que llegue el turista, el renoturista en este caso, el turista, y los grupos para ofrecerle su vino casero, sus cacahuetes, sus aceitunas y demás. No me alargo más. Y aquí estáis viendo un poco lo que es el cotarro. Antes de dar la palabra a Alberto, te quiero hacer una pregunta, porque es una duda que me ha surgido desde el principio, que es el aspecto legal de la propiedad de las bodegas. Porque en la zona nuestra, las bodegas son confesiones municipales que se han extinguido a los 99 años de la concesión, por ser terreno subterráneo de montes públicos. Y minas. ¿Es también vuestro caso? Te comento, esa es la ventaja con la que juega el ayuntamiento. Es el as en la manga, ¿vale? Los 18 milímetros cuadrados que componen el cotarro, es una finca dentro de un polígono con un número de parcialarias solamente, 18 milímetros cuadrados, es propiedad del ayuntamiento de Moradillo de Roas, como creo que ocurre en toda España, por así decirlo, de arriba del duero. Lo que pasa que, claro, yo desde luego no, pero es tradición, es historia, allí cada vecino tiene sus bodegas, un nicho de bodega, y no se va a tocar eso en la vida. No hay nada escrito, nadie se puede registrar en el registro de la propiedad, ningún merendero, ninguna bodega, pero, sin embargo… ¿No os ha tocado todavía un notario corrupto, entonces? No, gracias a Dios, no. Y sí que ahora con este movimiento que ha habido, y está entre comillas, ¿no?, un poco de fama del cotarro y demás de las bodegas, pues sí que ha habido gente que ha ido a la notaría de Roa, que nosotros pertenecemos a la notaría de Roa, ¿no?, y lo ha intentado, pero no, ya estaba hablado antes. Pues ya está claro el tema, es como en todas partes. Bien, pues pasamos entonces, y nos va a hablar de su experiencia numantina, Alberto. Pues sí, pues, a ver, nosotros somos de Tierraquemada, estamos, es una asociación que surge de la fiesta que hacíamos con los arqueólogos de la mano el último fin de semana de julio, que era cuando iban a hacer las excavaciones, dotaban al pueblo de frescura, de universitarios, de gente que iba a excavar, y la gente del pueblo, pues bueno, tampoco veíamos en Numancia un gran atractivo, y lo decimos así, o sea, de la situación de donde partíamos, y luego os contaré cómo vamos, ¿no?, Numancia estaba a las faldas del Cerro de la Muela, en la parte de atrás del pueblo, y veíamos alguna vez que pasaba un autobús o pasaba algún coche, pero como que no iba con la sociedad, ¿no? Cayó por allí el bueno de Alfredo Jimeno, imagino que algunos lo conoceréis, bueno, la bondad personificada, entrega total, y bueno, pues yo creo que al final unas conversaciones muy sesudas con gente del pueblo, con el propio alcalde Ricardo Jiménez, bueno, nos tocó a unos cuantos vecinos del pueblo entender la trascendencia y la importancia que tenía Numancia como un motor cultural, como un motor económico, y cogimos el recao, ¿no? Y bueno, pues coger el recao era, en primer lugar, la responsabilidad de llevar una marca, por decirlo de alguna manera, tan importante como la que es Numancia, darle forma y proyectarla en el futuro, en un futuro prometedor, con mucho recorrido que puede tener, y lo más complicado quizás, involucrar a toda una sociedad completa, la más cercana al yacimiento, al pueblo de Barray, a través de una asociación que pudiéramos echar a andar un proyecto, bueno, que realmente aunara todo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues dicho y hecho, nos pusimos las pilas, hablamos, como hemos visto, del ámbito científico, del ámbito social, el ámbito administrativo, el alcalde de Barray, y faltaba un ámbito que era el ámbito económico. Y ahí, bueno, tocamos la salida más fácil, en el momento que te pones de moda, que tienes esa fuerza, esa energía que transmites, con la ilusión que te da un nuevo proyecto, pues bueno, pues quizás el camino más fácil era ir a llamar a la puerta de la propia administración a solicitar fondos, pero le dimos una buena pensada y un buen acierto y entendimos que teníamos que generar un modelo de gestión a largo plazo, un modelo de gestión económico en la que tuviéramos músculo financiero propio. Y el músculo financiero propio pasaba por crear una empresa dentro de la propia asociación que fuera la que nos dotara de dinero, de músculo financiero suficiente para llevar a cabo nuestros proyectos. Fue la primera entidad sin ánimo de lucro, una asociación propietaria de una mercantil que se llama la Estela de Numancia SLU, en el cuyo único propietario es la Asociación Cultural, en la que la mercantil es una empresa que generosamente, eso sí que es dentro del proyecto, unos cuantos que teníamos alguna idea de por dónde podríamos generar el recurso económico, se pone a disposición de toda la sociedad de tal manera que eso fuera. O sea, no el decir yo tengo una idea y saco mi rinconcito, no, no, vamos a poner el motor principal económico a disposición de la asociación de tal manera que ese recurso económico sirva para que genere sus propios fines. Fines o asociación que tampoco hemos querido nunca con todos los respetos que fuera fundación, que no estuviera intervenida por patronos, que no estuviera intervenida por políticos, que no estuviera intervenida por nadie, sino que fuéramos compañeros de viaje de todos, compañeros de viaje de fundaciones, de patronos, de cajas, de bancos, de ayuntamientos, de Junta de Castellón, de quien hiciera falta. Había un tema, bueno, que el modelo no existía, pues bueno, pues hicimos un grupo de trabajo con técnicos de hacienda, con notarios, con empresarios, con, bueno, pues gente variopinta de tal manera, a ver de qué manera podíamos generar ese modelo escritural que ya existe pero que no existía en su momento. Eso nos echó a andar, nos echó a funcionar, empezamos dándole más formas a recreación. Me acuerdo, hablaba hace un minuto de la ilusión que genera cualquier proyecto cuando inicia, que transmite una ilusión desbordada de capital humano, de ganas de hacer cosas, ¿cómo sería? Pues en los años 2000, 2001, pues para ir a un grupo de acción local y explicar, explicar allí que necesitábamos dinero, una subvención o una ayuda de la parte de la subvención para poder comprar trajes de romanos, recrear molinos, recrear telares, recrear, porque teníamos un proyecto en base a la reconstrucción histórica, la arqueología experimental, etc, etc. Yo os digo, en el año 2001, ver la cara de la gente a la que le estábamos explicando, el proyecto era un poema, eso sí que era casi recreación, la verdad, lo pudimos entender, lo pudieron entender, lo apoyaron, lo han puesto muchas veces como ejemplo, nos volcamos con la cultura. Ahora bien, ¿cómo se lleva a cabo después de 20 años o cómo ese proceso de la estructura que os he explicado, una asociación propietaria de una mercantil, la mercantil no es sin ánimo de lucro, la mercantil está en mercado, está con un objetivo de generar un recurso, un presupuesto, de generar unos beneficios para que luego la asociación, sí, ya es la parte más amable, que contrata arqueólogos, que beca para que se escabe en Numancia, para hacer cualquier otro tipo de actividad, que los socios son los que deciden y dentro de los socios está el comité científico, o sea, va todo con su norte bien bastante organizado, en el que, bueno, pues pudiéramos trabajar y conseguir esos fondos. A fecha de hoy, pues bueno, pues la asociación tiene 14 empleados, tiene un músculo financiero interesante, tiene, bueno, pues un bagaje, ¿no?, después de 20 años de actividad, de relación con administraciones, seguimos yendo de la mano, como no puede ser de otra manera, con nuestro comité científico o equipo arqueológico, con ayuntamiento y con la propia administración y bueno, pues yo creo que es un ejemplo, lo explicamos en algunos foros y nos ponemos a disposición, no hay varita mágica, pero yo creo que, bueno, que es un paso muy positivo a la hora de que la propia sociedad se crea o la propia sociedad vea en su patrimonio, que proteja el patrimonio, pero que a su vez sea el patrimonio que en este caso de la España por llenar, que me gusta decirlo así más que vaciada, que la España por llenar, pues bueno, pues pueda proteger también el patrimonio, esa España por llenar, ¿no? Hacemos que esos talentos que podemos tener se queden trabajando, trabajos o oficios, vamos a decirlo así, tan complicados y tan vocacionales, como es el de arqueólogo, como es de gente de historia del arte, etcétera, que puedan tener un trabajo en el entorno rural y yo creo que en Castilla y León y en este caso, bueno, en España, en esta otra España, ¿no?, que no es urbanita o que tiene otras características que la España urbanita, pues pueda, puedan retener y captar talento realmente de gente vocacional porque, entiendo yo, cualquier amante de la historia del arte o de la arqueología, pues tiene su foco puesto en qué más le gustaría que trabajar en esa España rural, ¿no? Siempre, repito, a disposición de poder trasladar, en algunos sitios ya lo hemos hecho, en nuestro ejemplo, personalizado, porque no hay varita mágica, repito, cuesta mucho que la sociedad, yo me refiero, por ejemplo, Longarray, tienes que darte la idea que cuando tú vas a cambiar un modelo social, lo vas a integrar o hacer un cambio, tienes que, de verdad, interiorizar que, aunque por muy bien que lo vayas a hacer o que tu objetivo sea sano, tú eres, a priori, el que molesta, el que ese cambio de modelo tiene que ser muy generoso para que la propia sociedad lo vaya asimilando poquito a poquito hasta que lo haga propio. O sea, quizás ahora mismo es un poco raro ver eso, con lo polarizado que está todo, decir, bueno, la ilusión para hacer un proyecto tiramos por aquí y el que esté dentro de la asociación es bueno y el resto es malo, no. Pues realmente, Alberto, sorprende mucho esta experiencia tuya y a mí más me sorprende que se han alcanzado esas metas en un tiempo relativamente corto. Bueno, 20 años, ¿eh? Bueno, pero 20 años, para los que llevamos 55, no es nada. No se te da. Yo ahora que cedería la palabra a don Manuel porque es otra cosa diferente pero también extraordinariamente importante. Tienes la voz y la palabra. ¿Para ir pasando? Bueno, mientras tanto, muchas gracias a Hispania Nostra por habernos invitado para poder exponer aquí nuestro modo de funcionamiento. Muchísimas gracias, Manuel, por las palabras tan amables que nos ha dado y, bueno, pues ahora vamos a explicar un poquito nuestro modelo. Nuestro modelo es parecido al que se acaba de exponer ahora pero con alguna diferencia que ya veréis que es importante. Vamos a ver. Primero de todo, vamos a situarnos en Valderrobres. Valderrobres estamos en la comarca del Matarraña, provincia de Teruel, tocando a la comunidad Valenciana y a la comunidad catalana. O sea, mi pueblo, cuando ves el mapa y ves el mapa del tiempo, ahí donde confluyen Cataluña, Aragón y Valencia, en esa esquinita, en la parte de Aragón, es donde estamos nosotros. ¿Vale? Valderrobres es capital de una comarca que es la comarca del Matarraña que está formada por 18 pueblos y que entre todos sumamos 8.000 habitantes. Bien, es cierto que Valderrobres tiene 2.400 y es la capital de la comarca, pero capital de la comarca con 2.400 habitantes, es un pueblo pequeño pero que ha crecido de población. Hemos pasado en los últimos 40 años de 1.800 a 2.400 habitantes. Por lo tanto, somos un caso raro dentro de la provincia de Teruel, pero aún así todos somos pequeños. Este es Valderrobres. Valderrobres es un pueblo medieval que fue reconquistado en el siglo XII y arriba del todo está el castillo y la iglesia y todo el casco histórico baja hacia abajo y el río y la derecha y nos lo enseñó porque la derecha es donde está el arrabal y es donde vive toda la gente. Aquello ya es todo moderno. Bien, la comarca de Matarraño es una comarca magnífica. Últimamente la están descubriendo por aquí, por Madrid. Van viniendo bastantes turistas a visitarnos porque nosotros llevamos estadísticas de donde viene la gente y vamos observando que estamos aumentando mucho los visitantes de este territorio. Tenemos el Parrizal, ese cañón que veis aquí tan magnífico, estas aguas cristalinas, una cascada como es el Salt que está entre el río Tastavins entre Valderobres y la Portellada, bueno, paisajes magníficos, pero tenemos una riqueza patrimonial impresionante. En Valderobres tenemos un conjunto formado por el castillo y la iglesia, veis la foto de aquí abajo a la izquierda, castillo y iglesia arriba, el puente medieval del siglo XIV, el ayuntamiento del Renacimiento, que veis ahí la fotografía de la fachada del ayuntamiento, ese ayuntamiento es el que está en el pueblo español de Barcelona, lo reprodujeron en el de Valderobres, la fachada de la iglesia, una fachada de una iglesia gótica y ahí veis un amanecer en Valderobres con el castillo en la parte de arriba. Bueno, entre otros, muchos monumentos, algunas puertas de la muralla, el puente que antes os he comentado, la iglesia y el castillo, algunos edificios medievales, o sea, una riqueza patrimonial magnífica. Bueno, ahora vamos con nuestra historia. Nosotros, en el año 2003, creamos una asociación cultural con un objetivo, que era conseguir la restauración del último tramo de la iglesia, la iglesia gótica del siglo XIV, el último de los tramos se había hundido en el siglo XIX y allí lo que hicieron, como no pudieron restaurarlo, fue coger aquí las piedras, levantar un muro y cortar la iglesia y hacerla más pequeña. Yo, desde que tuve uso de razón artístico, pensé que aquello había que arreglarlo y cuando llegó la ocasión de que pude hacerlo, pues impulsé la creación de una asociación cultural y esa asociación cultural recogimos un montón de firmas, nos fuimos al gobierno de Aragón y conseguimos que todos los partidos políticos de las Cortes de Aragón apoyaran una proposición no de ley. Hablamos con Arzobispado, hablamos con el gobierno de Aragón y con Ibercaja y ellos, y conseguimos que ellos pusieran un millón doscientos mil euros para restaurar la parte derruida de la iglesia y, además, ya levantar los tejados, impermeabilizarlos, bueno, darle un lavado total a la iglesia. Eso nos animó a una barbaridad, pero el proceso de negociación también nos hizo ver que era muy importante que nosotros diéramos un salto y nos convirtiéramos en fundación, porque una de las cosas que nos pedían cuando íbamos a pedir ayuda económica es ¿y vosotros qué ponéis? Nosotros no podíamos poner nada, una asociación difícilmente podía poner dinero, pero pensamos que si nos convertíamos en fundación sí que podríamos y nos convertimos en fundación. Bueno, una vez convertidos en fundación nos planteamos unos objetivos básicos. Primer objetivo, recibir dinero por turismo. El dinero por turismo nos permitiría recuperar patrimonio, que es a mí lo que me mueve, o sea, yo me muevo por el patrimonio, a mí el turismo, perdonar, me importa muy poquito, pero es un, entre comillas, lo digo esto, mal necesario, porque eso nos reporta una cantidad muy importante de dinero que luego veréis y esa cantidad importante de dinero es la que nos permite recuperar patrimonio y al recuperar patrimonio ganamos más atractivo y por lo tanto vienen más turistas, como también veréis ahora enseguida. Bien, todo comenzó con la restauración de la iglesia. La iglesia, he dicho que en el año 2003 creamos la asociación, pues en el año 2008 la iglesia estaba restaurada. Veis aquí la iglesia, la fotografía de la izquierda y la de la derecha, ya como el campanario, por ejemplo, restaurado, no me entretengo mucho para avanzar. Luego, en el año 2013, una vez restaurada la iglesia, decidimos, ya éramos fundación, ya teníamos medios propios y decidimos dar un paso más. Vamos ahora a restaurar el antiguo hospital, que es ese edificio que veis ahí a la derecha, ahí ya está restaurado el edificio y aquí por dentro, como estaba, y convertirlo en museo. Y dimos ese paso y lo convertimos en museo. En 2015 ya teníamos un museo, ya lo teníamos musealizado, creamos un museo multidisciplinar, un museo con dioramas, lo que veis arriba, la fotografía arriba a la izquierda, es un diorama de temática navideño, pero ambientado en paisajes locales. Creamos una sala dedicada a esto, otra sala dedicada a indumentaria antigua, otra sala dedicada a interpretación del arte comarcal y otra sala dedicada a Elvira de Hidalgo, que es una magnífica soprano que nació en Val de Robres y que fue muy importante, pero que luego fue muy conocida por ser la descubridora y la mentora de María Calas. Luego, dimos a un paso más. O sea, todo esto, lo que quiero que veáis es cómo hemos ido recuperando patrimonio. El antiguo colegio de las hijas de la caridad de San Vicente de Paul de Val de Robres pasó a nuestra propiedad y lo remodelamos. Y en un edificio de 750 metros cuadrados creamos la biblioteca municipal, que la pusimos al servicio del pueblo, creamos una escuela de adultos que está al servicio de la comarca del Matarraña y creamos un albergue que tiene dos plantas y que, bueno, aquí veis la foto de la biblioteca, una de las aulas de la escuela de adultos y aquí el albergue con habitaciones, tal, todo esto es de nuestra propiedad. El albergue lo tenemos alquilado y nos pagan un alquiler por la gestión y por los rendimientos que sacan cada año. Bueno, seguimos avanzando y nos planteamos un objetivo muy ambicioso, restaurar el castillo. El castillo de Valderobres estaba así, las paredes, es un castillo del siglo XIV, las paredes se mantenían pero era un esqueleto, todo se había ido hundiendo. Nos pusimos en manos a la obra para la restauración y conseguimos la restauración. En 2019 el castillo de Valderobres estaba restaurado con una inversión de dos millones de euros, ¿vale?, de los cuales nosotros pusimos ya ahora seiscientos y pico mil. Los demás los conseguimos del 1% cultural y de los fondos de inversión de Teruel, gobierno de Aragón. Luego, musealizamos el castillo. Una vez el castillo ya restaurado, lo musealizamos. Creamos una sala con una colección de dibujos de Goya porque parte del papel que utilizaba Goya para dibujar los cuadernos se fabricó en unas fábricas de papel que hubo en Valderobres en el siglo XVIII y XIX. Se musealiza, ahí, por ejemplo, veis la cruz de plata del siglo XVI, bueno, maquetas y otras cosas más. Luego, creamos otro segundo museo debajo del patio de armas del castillo, un museo de carácter arqueológico con ordenadores para consultar, con tienda para los turistas para que compren y se dejen dinero, que eso es lo importante, que los turistas se dejen dinero, ¿vale? Es muy importante, hay que tratarlos bien, pero yo siempre cuando alguna vez hago una visita guiada se lo digo, digo, mira, gracias a ustedes nosotros podemos estar recuperando patrimonio porque ustedes nos están pagando aquí mucho de lo que hacemos. Luego, hemos creado sistemas de audioguías, de radioguías, de pantallas táctiles en las plantas para que la gente se dé videovigilancia, de sonido. Hemos creado un videomapping, esta mañana se hablaba de lo de la Catedral de Vitoria, pues nosotros hemos creado, partiendo de una fotografía en blanco y negro de 1919, hemos reconstruido el retablo renacentista del siglo XVI que fue destruido a principios de la guerra civil y ahí lo tenemos recreado, es además con una recreación que dura 10 minutos de carácter muy pedagógico que se va viendo como se va construyendo poco a poco el retablo y se va explicando lo que es cada cosa. Bueno, la fundación es una entidad sin ánimo de lucro, todo el dinero que ganamos va a parar a patrimonio, ¿qué hacemos? ¿De dónde sacamos el dinero? De la gestión de los monumentos, de subvenciones que recibimos, todas las subvenciones que hemos recibido siempre han sido por concurrencia competitiva, nunca hemos recibido subvenciones a dedo. Donaciones, gestión cultural y los gastos, pues tenemos ocho trabajadores, posiblemente este año ya próximo tendremos diez trabajadores, o sea, puestos en empleo importantes directos, más que lo que se genera en la comarca y en el pueblo de turismo, los gastos corrientes de mantenimiento, restauraciones, rentabilidad económica, la casi totalidad de las restauraciones se financian con subvenciones y donaciones, el beneficio de la gestión en los últimos siete años han sido de 600.000 euros, esto es lo que hemos ganado neto nosotros de la gestión de los monumentos y eso lo vamos destinando a recuperar patrimonio y desde 2007 se han movilizado cuatro millones de euros, hemos conseguido movilizar con nuestro trabajo. Otros datos, en 2013 teníamos 17.000 visitantes, ahora tenemos 38.500, el personal ha salariado y luego, pues, ahora tenemos nuevos proyectos, vamos a restaurar el antiguo torreón de la muralla y lo vamos a convertir en cámara oscura, no sé si habéis visto cámaras oscuras por ahí, por Andalucía, algunas, en Lisboa también alguna, en todo el noreste de España no hay ninguna y nosotros ahora crearemos una en Valderobres en este torreón que veis aquí que ahora vamos a restaurar que ya van a empezar las obras y que estará acabado antes del próximo año. También vamos a restaurar la ermita que veis ahí arriba que por la parte de atrás está un poquito caída, la vamos a restaurar ya este año, 140.000 euros vamos a invertir y luego la fábrica Bonica que está en la lista roja de patrimonio, ¿vale? También está, tenemos un plan a siete años trazado, o nueve años, perdón, y, bueno, vamos a seguir trabajando hasta donde podamos. Y ya está. Gracias. Gracias. Se habrán percatado que no por casualidad Valderobres linda con Cataluña. Sí. Se han dado cuenta del detalle, ¿no? Bueno, creo que todos ustedes han tenido la oportunidad de ver cosas tan importantes como la que aquí nos han expuesto. Y yo, como les decía, que son un ejemplo. Hay una cosa a mí que me impresiona mucho, yo soy muy poco partidario de poner el dedo en la llaga, no me gusta criticar, no me gusta hacer listas, esas cosas las odio, no digas que lo contrario, que es verdad. Prefiero mucho incidir, llamar la atención sobre iniciativas como esta. Y a mí me emociona mucho una actividad de Hispania Nostra que realmente está comenzando a tener mucha influencia, que es la de las campañas de micromecenazgo. No se pueden ustedes imaginar que ya al margen de que se consiga o no se consiga los objetivos de cada campaña. Yo que vivo en esas zonas lo percibo y por qué no hacemos algo igual y por qué no lo intentamos y por qué no se pone en marcha. Eso sí que crea sensibilización. Eso sí que crea, sobre todo, una ilusión colectiva que en definitiva es la vuestra. Esa capacidad que el alcalde nos señalaba en el caso de tuyo me recuerdo a tiempos pasados cuando mi padre, que era el que me metió a mí en estos líos, iba también casa por casa a decir, esto hay que hacer. Es el contacto directo. No me extraña que te realijan. pero... No quieres ser nadie alcalde. Te lo estás currando. Bueno, pero eso es muy importante. El transmitir en directo casi es imposibilidad de escapatoria. De decirles, claro, esto es lo que hay que hacer. Y yo que viví aquellos años, y te estoy hablando de mucho tiempo, que se consiguió cuántas cosas entonces. Qué bonito que es lo del micromonecerazgo, no como logros concretos, sino como ejemplo de que todos juntos, por pequeño que sea nuestra localidad, podemos hacer algo. Lo que estáis haciendo en Valderrobles, y en parte, tengo que decirlo, se debe fundamentalmente a tu labor, que has sido igual que la alcalde y lo que has hecho por casa, tú lo has hecho igual, creando en torno a ti a un grupo ejemplar de personas que te han ayudado. En parte sí, y otros menos. Es así. Eso ocurre en las mejores familias. Pero hay una cosa que te habrás percatado, que cuando las cosas ruedan, se coge velocidad. Esto es algo, a veces, a ti te ha pasado igual. Sí, sí, tal cual. Cuando empiezas, qué difícil es mover el carro. ¿Cuántos obstáculos te encuentras en el barro del camino? Y de pronto, cuando la cosa es atada, se te apuntan ahí todos detrás corriendo viva, viva. Por lo tanto, quiere decir que para nosotros, para todos los que estamos aquí, el verlos, lo que habéis hecho, el ver sobre todo ese tipo de iniciativas, yo creo que tiene que constituir una ilusión, un ejemplo, la posibilidad de hacer algo. Y yo querría nada más, antes de ceder la palabra, porque creo que aquí se habrán planteado problemas que podemos comentar, una cosa que no hemos incidido suficientemente. Tú la has apuntado y tú también. Bueno, en realidad todos. Realmente, ¿cuándo y cómo comenzaste a notar la llegada de ese movimiento turístico? ¿Y hasta qué punto esto tiene un límite o no lo tiene? Os habéis planteado, yo te lo comento sobre todo a ti de Valderrobles, porque en Albarracín están un poco desbordados los fines de semana. Y decían, el turismo rural es un instrumento maravilloso, pero ¿quién lo controla? Y que conste que yo tengo casa familiar en Becite y sé lo que ha pasado en el Parrizal, porque os ha puesto una fotografía preciosa del Parrizal, pero no os ha puesto la puerta que puso el ayuntamiento para impedir el paso. ¿Te acuerdas? Sí, bueno, pero fue momentánea. Sí, pero es porque se le echó la gente encima. Quiere decir que a veces él se dio cuenta de que el turismo les estaba desbordando. ¿Qué opináis vosotros de ese fenómeno turístico y cómo se puede canalizar en localidades pequeñas? Sí, yo lo que estoy detectando, sobre todo en estos, desde la pandemia para aquí, que tenemos dos tipos de turismo, ¿vale? Nosotros, por lo menos en Valderrobres. Ese turismo de puentes y fines de semana, semana santa, agosto, que es un turismo masivo, invasivo, con poco interés cultural, que merodean por el pueblo, dan vueltas y vueltas y vueltas, que no entran en los monumentos, no entran en los monumentos, o sea, nosotros nos podemos encontrar que el día de sábado santo hubiera en Valderrobres como tal vez, y seguro que no exagero, cuatro mil turistas dando vueltas por aquí y por allá y nos entraron doscientas personas. Y al sábado siguiente, sábado normal, de fin de semana normal, pues nos entraron cuatrocientos y había muchísima menos gente, era un sábado normal, ¿vale? Porque ese otro tipo de turista es el turista que te viene un miércoles o te viene una semana determinada o te viene un fin de semana normal y corriente y ese sí, tiene interés cultural y entra a los monumentos y los valora, pero hay otro tipo de turista que es bastante depredador, ¿vale? Eso que yo... ¿Vosotros cómo lo habéis? Nosotros, vamos, dentro de lo que es el modelo de gestión de lo que es el propio yacimiento, la mayor parte de las visitas se hacen con reserva, con guía, con un arqueólogo que es el que explica y, en cierta manera, pues tienes controlado el flujo, ¿no?, de visitantes y el recorrido. También es verdad que dentro de lo que es el mensaje, entre comillas, que das, es una visita guiada que va desde, que lo puedo entender, desde un niño de ocho años o menos, hasta una persona, bueno, el más erudito, en cierta manera, ¿no? Un lenguaje muy sencillo, muy básico, pero sobre todo también enfocado a lo que era la historia, bueno, el mito de Numancia, que entiendo que también hay que desmitificarlo porque hay algo más allá de lo que es la guerra o la acción colectiva del suicidio, bueno, etcétera, que quizás es lo que más llama, lo enfocamos mucho a esa visita, a cómo eran sus modos de vida, cómo, o sea, algo muy cercano a la gente que está llegando, con lo cual, el mensaje que queremos que se lleven de ahí es, bueno, pues para ese turismo invasivo que es verdad que a lo mejor viene a ver que me cuentan pues que se vayan con el mensaje bien dado, bien llevado. Yo veo que es un modelo en cierto modo diferente porque, claro, al ser visitas guiadas y bajo la dirección está controlado y por otra parte las recreaciones están abiertas a todo el público y no tienen nada que ver. Sí, sí, no tienen nada que ver. ¿Cómo se plantea el tema de la visita a vuestras bodegas? Pues es súper fácil, nosotros como lo hacemos todo por, también es una visita guiada que dura aproximadamente dos horas y media, se contacta bien por teléfono o por WhatsApp o por correo electrónico, desde el primer día tenemos bien claro que más de 20 personas en cada visita guiada no vamos a tener, los grupos como muchos son de 20 y no son de más. Que te va un autobús de 40 personas y quieren los dos la visita por la mañana no hay ningún problema hasta Agustina y esto y yo nos dividimos 20 para cada uno y hacemos la visita. En eso no tenemos ningún problema, lo tenemos bien claro desde el primer día. Un detalle que nosotros está, la gente anda por encima del patrimonio con lo cual tenemos que tener excesivo cuidado y la gente no puede andar por los muros, no puede, claro, entonces hay que decirlo al principio en la presentación los niños de la mano, tal, tal, porque claro, es que si no eso se puede convertir en algo contraproducente a los principios. Nosotros, dadas las circunstancias de lo que nosotros controlamos, hacemos, al turista le ofrecemos tres opciones, visita por libre, folleto, las pantallas en las plantas del Castillo para ir viendo, con radioguía magníficas, perdón, audioguías magníficas con varios idiomas y con explicaciones muy buenas o guiada, todo por el mismo precio. Nos hemos dado cuenta por eso que la gente tiene tendencia a coger la visita guiada, pero porque sí, porque es gratis, porque es el mismo precio y ahora seguramente que cobraremos por ella porque notamos que hay muchos que van a ir a la visita guiada y bueno, ya ves. Muy bien. Bueno, pues antes de cerrar la sesión quedan todavía uno un poco brevísimo de tiempo, pero no querría que ustedes pudiesen dejar de plantear alguna pregunta o intervenir en un debate que creo que ha sido muy interesante. A ver, alguna pregunta, alguna cuestión que pueda ser interesante. Mervin. Quería saber en cuanto a Numancia es fácil el acceso. Con relación a Numancia, ¿es fácil el acceso o hay que ir a arreglarlo antes, digamos, antes de ir? Estamos trabajando por la accesibilidad del yacimiento, te refieres. Estamos trabajando, ya se ha hecho un gran tramo de accesibilidad, pero estamos trabajando, tenemos muchos deberes que hacer en Numancia. Cabe decir aquí una reflexión. Yo creo que este tipo de proyectos donde, bueno, pues lo que es el yacimiento, lo que es el mundo más erudito dentro de lo que es la arqueología, la gente más rígida, pues quizás nos vea la propia asociación como un poco de intrusismo dentro del mundo, ¿no? Y eso hay que decirlo así. Nos hacen la ola y nos aplauden en Valladolid y los enemigos más férros los tenemos en Soria. Es por dejarlo, pero eso pasan en las mejores familias y en todos los pueblos. Entonces, claro, cuando propones tenemos un dinero para hacer accesible el yacimiento y el responsable de allí, de Soria, te está diciendo que nos dediquemos a lo nuestro y que dejemos en paz lo suyo, pues empezamos a generar una dinámica que está muy bien, que el debate está perfecto mientras no se llegue a las manos, todo es correcto, ¿eh? Entonces, tenemos que ir a Valladolid a decir que tenemos un dinero para poder hacer este tema en Numancia. Es un desgaste, pues es bastante desgaste cuando tú ya tienes compañeros de viaje, tienes fondos propios, tienes gente que puede poner y la Junta está encantada de poder hacerlo, salvar todos estos obstáculos. Yo creo que pasa en todos los proyectos, hablo con compañeros de otros proyectos similares y el más cercano es el que se siente más desplazado cuando el lugar es el que tenía que estar dentro a dinamizar el tema. Vamos, falta por hacer. Ahora mismo con la Junta tenemos una relación extraordinaria, han entendido el tema del mecenazgo, han entendido el tema de que tiene que estar lo público-privado ahí también poniendo dinero porque es la manera de que esa empresa de que la sociedad empiece, si pone dinero ahí empieza a valorar o valorar el patrimonio, pero bueno, prácticamente el 80% por contestarte que he aprovechado, por contestarte a la pregunta está accesible perfectamente. ¿Alguna otra pregunta o cuestión? Allí, por favor. Hola, buenas tardes. Darles la enhorabuena y quería preguntarles a Manuel con respecto a las subvenciones que ha indicado que puede representar una parte importante de la gestión que están realizando en su fundación. ¿Han sido sumamente competitivas o por ser quizás una zona despoblada realmente hay mucha mayor accesibilidad? Esta sería una pregunta y a Javier, al alcalde, quería saber realmente la financiación de estas bodegas ha sido el dinero ha venido realmente de los propios no sé si propietarios o usuarios de estas bodegas. Bien, te contesto yo primero. Nosotros hemos intentado buscar dinero por todos lados. También hacemos micromecenazos, somos una fundación, no olvidemos, y todas las donaciones que se hacen a una fundación hasta 150 euros desgravan el 80%. Para la restauración de la ermita de los santos que vamos a empezar las obras ahora llevamos recogidos 16.000 euros en gente del pueblo o visitantes o vinculada de alguna manera u otra. En cuanto a la administración pública tenemos suerte. Teruel existe, ya sabéis aquello. Y Teruel estamos dentro de Aragón, Aragón está por encima de la media europea y no recibe demasiados fondos europeos. Pero en cambio, Teruel, todo el mundo lo sabemos, es una provincia que está bastante por debajo de la media europea. Por ese motivo, existen los fondos de inversión de Teruel, el FITE. Cada año la administración aragonesa gestiona 60 millones de euros que vienen 30 millones del gobierno de España y 30 millones del gobierno de Aragón. de ese dinero ellos destinan a distintas partidas y las fundaciones como nosotros, la Fundación Alparacín, la Fundación Amantes en Teruel, etcétera, concurrimos a solicitar subvenciones y cada año venimos recibiendo entre 150 y 200 mil euros. Por lo tanto, lo importante, sabéis que es, tener proyectos porque si no tienes proyectos, la fundación, o sea, el dinero no va a venir. O sea, que la clave es tener proyectos. Por ese motivo, tenemos un plan que llegan a nueve años y que esperamos que podremos ir desarrollando entre el dinero que tenemos nosotros más el que nos creemos que seguirá llegando. Te contesto. A ver si doy la solución. Mira, nosotros, para que te hagas un poco la idea, como ayuntamiento, yo nunca me quejo, tenemos lo que tenemos económicamente y no hace falta más, ¿de acuerdo? Empezamos la historia hasta las bodegas, hablo económicamente, con una rifa de 200 euros que una señora nos regaló un cuadro antiguo de las bodegas, lo rifamos y demás. Actualmente, claro, el ayuntamiento no es propietario ni de bodegas ni de lagares. Los lagares que enseñamos y las bodegas que enseñamos tendemos un contrato legalizado con los propietarios, pero que en ese contrato no se pone absolutamente ninguna cantidad económica. ¿Por qué? Porque los dueños no quieren cobrar ni un solo euro, ponen únicamente que es una explotación turística y se acabó. No les damos absolutamente ni un euro. Y es un recurso más, porque claro, hay que tener el contrato legal, porque claro, si vais vosotros a visitar, nunca ha pasado nada hasta la fecha, pero una caída, cualquier cosa, que tenga un seguro de responsabilidad civil. Y económicamente así, te puedo decir que las dos personas que han tenido que ser contratadas por el tema del no turismo, de las bodegas, todo el dinero sale de las visitas. Claro, también el pueblo se invulca en ello. Nosotros hacemos artesanalmente, como se hacía siempre en Lagares del siglo XV, siglo XVII, hacemos nuestro vino tinto, nuestro vino blanco, lo vendemos en las visitas, hacemos una cerveza artesanal de uva, no de vino, de uva tinta, bueno, nos metemos en todos los charcos, ¿no? Y te puedo decir que esos dos sueldos íntegros se pagan de ahí de las visitas y lo que sobra lo utilizamos o bien para mejorar físicamente el cotarro, pues siempre hay escorrentías que arreglar, alguna historia que arreglar y también lo utilizamos durante todo el año, bastante, a mí me gusta decir, tanto en temas culturales como en actividades de ocio durante todo el año. No sé si te he contestado o quería saber más. Un añadido. Respecto al tema también de subvenciones, nosotros para la restauración del castillo concurrimos al 1% cultural, ¿vale? De cara a concurrir a subvenciones, no sé si vosotros me imagino que algunos de vosotros alguna vez habréis concurrido, es muy importante leerte las reglas de juego, ¿vale? Y la puntuación, sistema de puntuación, a ver, y calcular previamente a ver cuántos puntos voy a obtener. Nosotros cuando concurrimos al 1% cultural fuimos con el 50%, nosotros nos comprometíamos a poner el 50%, cuando lo normal es que los que lo solicitan ponen el 20, el 25. Eso te da puntos. Yo sabía, estaba segurísimo que nos darían la subvención porque nosotros íbamos a poner ese dinero. ¿Por qué lo tenemos? Porque lo hemos generado. Una pregunta. ¿Tenéis en vuestros proyectos futuros la idea de recuperar alguna de las fábricas de papel? Sí, la fábrica bonica ya. Esa fábrica que es magnífica. Es que te lo digo porque me imagino que no sabes de sobras que en el siglo XIX el emperador del Japón mandó a Valderrobres y Beceite y esos sitios a un samurái cuyo nombre he podido conocer. Se llama Socada. 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 Sí, sí, sí. Es un apellido bastante... Que se quedó allí. Se casó y que ha quedado allá. Y entonces el samurái ¿a qué venía? Y yo pues nunca supe qué a qué. Pero en un congreso no hace mucho de la Sociedad Española de Franciscarismo que se celebró en Sevilla tuve la posibilidad de comentar ese tema con el representante honorario de Japón en Sevilla que todos conocéis. Un árbitro de fútbol que se llama Japón. Los Japón es una una misión que llegó allí a Sevilla desembarcaron y no quisieron volver. Y le dije oye tú has oído hablar este y dice ¿cómo que se yo vea? Tenemos todos los viajeros japoneses que llegaron a España que tampoco son tantos. Y fue el que me dijo Socada solamente vino uno y era un samurái de pequeño categoría que lo mandaron a buscar papel o que se fabricase para esos dibujos que hacen la caligrafía esa japonesa. Con lo cual yo creo que ahí tienes que buscar la ayuda de la embajada de Japón. Eso. Eso. Y ponerle una placa ponerle una placa al samurái Socada allí porque eso es un homenaje. Sí, la familia Socada estaba se arraigó en Bezeite. Hombre, me lo vas a contar a mí. ¿Es la mía? Sí, sí. Así que eso. ¿Alguna pregunta? Ay, mira. Una pregunta más antes de que nos levantemos que ya es tarde. A ver, Teresa. Alberto, yo creo que sí es. Alberto, hablaba de la… Dicho como algo que te gustaba más hablar de la España por llenar que por la España vacía. Entonces, mi pregunta es si en esa perspectiva de la España por llenar sentís alguna amenaza de que se llene pero no con lo más adecuado porque de hecho hay proyectos de llenarla con algo que me parece que no sea lo más adecuado. Nosotros en Casilla y León hemos tenido que presentar algún tipo de alegaciones también respecto de las macrobranjas, etcétera. Entonces, lo que quería era un poco si desde vuestra experiencia de alguna forma teméis también que pueda llegar algún tipo de esas presencias que no solo no ayude a vuestros proyectos sino que al contrario los pueda dificultar. Mira, te voy a contestar yo, perdona, porque creo que soy el municipio de buenos habitantes y además viene al pelo, ¿no? Esta España, como decía la canción, esta España nuestra no está vaciada. Sí que es cierto que a municipios como el mío tampoco 5.000 pero a lo mejor moradillo de roa con 250 habitantes sería lo ideal ahora mismo, ¿vale? No 170 como tenemos. Sería lo ideal. Y lo que la reflexión que creo ahora te contesto que tenemos que hacer es que no está vaciada esta España. Nos hace falta un poquito más de gente solo pero vosotros realmente la gente que habéis acudido a estas jornadas de hoy que llevamos desde la mañana que principalmente los que habéis llevando de fuera de fuera pero la mayoría de la gente sois de Madrid ¿creéis que la España nuestra España está vaciada con ideas o proyectos como estos? ¿eh? y sin medios? Sí, empiezan de cero empezamos de cero ya movemos capital ya movemos gente damos trabajo la España no está vaciada ¿cuántas ciudades quisiera yo españolas tener? No voy a decir gente como nosotros que sería lavarnos no pero sí ideas y proyectos como nosotros y que en estas ciudades inclusive Madrid o Toledo o Burgos o Aranda de Duero la sacarían adelante ¿vale? luego gente mira yo tengo una población en estos momentos además no sé de memoria cuatro cuatorianos una familia que son miembros son cuatro cuatorianos una bendición tengo seis perdón cuatro rumanos y luego tengo una población orcilante ¿no? entre seis y ocho meses de bastante importante de diez o doce senegaleses claro hacen las labores de la viña en la ribera del Duero en la vía de Ruega concretamente cuando termina la vendimia se me vienen a Jaén se van a Jaén hasta la fecha los once o doce años que yo he volvido de alcalde os puedo decir que ningún problema todo lo contrario ¿eh? o sea que bien no lo siguiente yo sí te podía contestar un poco a ver yo creo que todo eso se basa en los proyectos en cómo se configuren los proyectos con lo cual evitar esos paracaidistas que pueden llegar en la oportunidad por facilidad de ayudas pues porque la necesidad hace que a lo mejor sea más permanente me hable todo a la hora de poder venir yo creo que tenemos también una responsabilidad de proteger nuestro entorno nuestra naturaleza nuestro patrimonio y tal y van los dos sentidos en el ámbito puro económico y ahí hablo de paracaidistas donde ven una oportunidad de poder sacar algo esquilmar y si se tienen que retirar se retiran y puede ser el tema de una macroranja puede ser X no vale decir que sí a todo ni que no a todo yo creo que tiene que haber sentido común y entendimiento y sobre todo contar con el territorio o sea nosotros estamos también no altos pero si vemos como se diseñan muchos proyectos y digo en el paseo de la castellana por gente y yo digo en el paseo de la castellana por gente que no conoce el territorio porque no tienen la percepción de los problemas del día a día del territorio y yo creo que juntando las dos cuestiones porque no queremos que es que no tenemos que ir como los mulos con las cestas puestas aquí pero sí que es verdad que quizás ese entendimiento entre las dos partes haría que los proyectos sobre todo que se desarrollan a medio o largo plazo pudiera otra vez llenar llenar lo que realmente puede dar de sí el territorio ojo ni a mucho ni a menos hay que estudiar desde el porqué esa gente se vació o sea por qué se vació esa España rural el modelo económico la industrialización le podemos dar mil vueltas bueno vamos a ver de qué modelo nuevo estamos hablando y si va a fijar población va a fijar calidad de vida en la gente que va a estar y en lo que no aporte vamos otra cosa no tendremos pero prisa después de 40 años vacíos no tenemos prisa en un año en coger un proyecto que no merece la pena y que nos puede lastrar yo creo que es una reflexión que tenemos que hacer desde digo el paso de la castellana digo desde donde se toman las decisiones más importantes en los presupuestos más importantes en los influencers por aquí alguien decía que había que hacer esa comunicación de influencia en general esas corrientes de opinión de que el campo de que el territorio rural es necesario en la misma medida que es necesaria que luego haya una legislación urbanita y una legislación rural no podemos jugar todas las más reglas del juego con lo cual esa equivocación nos lleva a que de repente porque el artículo 26 de no sé qué legislación te permite hacer una macroranja no señor y si no usted está para administrar ir a hacerlo de otra manera termino Manuel si me permites quería hacer un brevísimo inciso de parte de de Hispania Nostra como responsable de micromecenazgo y que además has mentado quería decir sobre todo respondiendo a Jesús y también a Pedro que curiosamente ellos han llevado también campañas de micromecenazgo con Hispania Nostra me gustaría decir en esa reivindicación que estáis haciendo que la perspectiva que nosotros tenemos y la experiencia que tenemos desde los 36 proyectos de micromecenazgo que hemos tenido es que los o sea cuanto más pequeñito el pueblo mejor va porque se transmite la pasión el amor por lo propio la identidad o sea todo eso sale a flor de piel con las campañas de micromecenazgo y son los que tienen éxito a veces económico que es fundamental para que se hagan los proyectos adelante pero otras veces es un éxito de comunicación y de repente un pueblo de siete habitantes que estaba perdido se ponen en mapa y lo dice alguien que ha siempre vivido en una ciudad que no ha tenido pueblo nunca yo soy de estas urbanitas que no tiene pueblo yo cada vez que me dicen pues vente al pueblo yo pues nunca he tenido pueblo y me admira de verdad tengo que decir que me admira Teresa contestando lo que dices y sobre todo a lo que has sugerido te diré que el alcalde los otros que son de municipios relativamente pequeños no tienen ese problema que planteas tú pero si lo tienen otros municipios como bien sabes las aportaciones estatales a los municipios están en función la cuantía del número de habitantes y hay unos tramos como en la declaración de la renta 5.000 10.000 20.000 hay de aquellos municipios como el mío que están en torno a los 5.000 habitantes otros de la comunidad aragonesa que están en torno a los 10.000 que llega todos los años a final de año hacienda y empieza a borrar del padrón a unos y a otros estos moros que tenéis aquí no viven de verdad de pronto pum comienza el año y los que teníamos 5.000 tenemos lo dejan así 4.980 y la diferencia es enorme en dos cosas una en la aportación estatal y otra en el número de concejales que de 13 pasan a 11 bueno ¿qué hacen los alcaldes de unos y otros pueblos? bueno yo creo que empadronan a los muertos o sea van buscando mándeme lo que quieran y por ejemplo pues eso en la comunidad aragonesa hay un programa de asentamiento de menas o por ejemplo de gitanos con perdón no es que sea nada racista expulsar de municipios tráemelos aquí que son gente muy baja ¿por qué? porque quieren como sea pasar de los 5.000 o sea que lo que vosotros no tenéis el problema sí que existe provocado permitidme la expresión que no es cierta pero bueno por la codifica y eso es así y nada más señores ha sido muy interesante el tema clausura ¿cómo? clausura vicepresidente de hispanía pero déjame que termine la mía que va a terminar antes de la clausura antes que don Luis clausure la jornada clausuro yo la mesa redonda que realmente ha sido modélica ejemplar y creo que os ha gustado a todos vosotros gracias